Hablemos sobre las acciones de Netflix cayendo más de un 10% el día de hoy. La noticia que provocó esta venta masiva es porque los inversionistas habían visto el negocio de la publicidad como un impulsor clave en el crecimiento de 2023 dentro de Netflix, ya que para aquellos que no están informados, Netflix ha aumentado los precios de suscripción mensualmente y como claramente muchas personas no tienen el suficiente capital para estar pagando eso mensualmente, ofrecieron otras ventajas, otros planes en los cuales el precio era muy inferior, pero te ibas a comer una gran cantidad de anuncios y bueno, esto muchas personas inversionistas lo vieron como algo bueno ya que Netflix podría tener otra fuente de ingresos la cual sería el advertising, pero esto no fue lo que pasó, ya que a Netflix faltaban los objetivos publicitarios que había prometido a los anunciantes porque parece que no hay suficientes miembros que se haya registrado en el nuevo nivel de anuncios que tiene un precio de 7 dólares por mes en los Estados Unidos, así que obviamente ¿quién va a querer ver anuncios? Nadie y los inversionistas esperaban que esto reviviera Netflix, claramente ahí está el talón de Aquiles, esto citando a ejecutivos de agencias de publicidad que dijeron que Netflix solo había entregado el 80% de la audiencia que había garantizado y estaba prometiendo a los anunciantes recuperar el dinero que habían pagado por anuncios que aún no se habían publicado, así que vemos que también los anunciantes se están quejando porque ellos pagaron por una cierta cantidad de anuncios y esa cierta cantidad de anuncios nos ha puesto en circulación y sabemos que estamos en épocas navideñas en la cual la gente tiende a comprar más y les urge que estos anuncios se publiquen y bueno, Netflix no les hace caso, así que hay demandas de los anunciantes y esto no es el peor de los problemas que se puede tener, ya que Netflix está cayendo fuertemente en calidad de productos y aparte la gente ya nos confía mucho en la acción de Netflix, ya que vimos que había tenido una gran caída alrededor del 2021 por una gran pérdida de aumento de usuarios dentro del programa, ya que Netflix había estado aumentando los precios y mucha gente pensó que estas nuevas soluciones que iba a ofrecer los iba a ayudar a salvar por lo menos el negocio y este no fue el caso, así que vemos que Netflix se encuentra en una situación bastante dura ¿Ustedes opinan que va a poder recuperarse? Eso sería todo, espero que les haya gustado y como siempre nos vemos, adiós